El Maestro Moisés es hijo de Don Aurelio Pasillas y de Doña María Patrocinio Flores, personas muy conocidas en nuestro pueblo. Siendo muy joven y con muchas, muchas vicisitudes, estudió publicidad y dibujo publicitario en la Ciudad de México, donde vivió por varios años, hasta que el amor y arraigo de su tierra lo hicieron regresar a su amado pueblo. Ya estando aquí, se dedicó de lleno a la fotografía como una fuente de ingresos, además de practicar conjuntamente la pintura de forma legislativa y de su sutil de superación personal. Su talento se ha designado por muchos estados de la República Mexicana, ya que ha elaborado pinturas para particulares e instituciones. Asimismo, varios de sus cuadros han sido comparados por personas conocedoras del arte de diversos estados de la Unión Americana, como Texas, Colorado, Nuevo México, Chicago y Texas. Ya en el año 1998, fue invitado a pintar el mural frontal de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagos, la cual podemos apreciar gratuitamente y en la actualidad. Está dedicado de lleno a su pintura en la actualidad, siendo los paisajes de su amado puerto con calientes, aunque más le agrada. Ahí vienen, ahí ven ustedes. Empezamos con lápiz, haciendo ejercicios con lápiz, porque les enseño. El dibujo, para mí, es como una percepción. Si no está bien cimentada, tarde o temprano se cortea, o no se lleva a terminar, sino que da como uno que sea. Lo mismo pasa con el dibujo, o con la pintura. Si el dibujo no está bien hecho desde un principio, la pintura no va a quedar bien hecha. Y había un niño pequeñito, que me decía, que le decía, mira, vamos a empezar a hacer los ejercicios. Y me decía él, no. Yo voy a hacer uno, pero uno que traigo aquí en mi mente. Yo lo traigo en mi mente, y ese es el que voy a realizar. Ah, pues, encantado. Ya empezaba a hacer su dibujo. Era un niño aquí. Hace su dibujo. A veces se le iba a preguntar, ¿cómo ve? Le pongo aquí, si era un paisaje de campo, le decía, ¿cómo ve? Le pongo un caballo, una vaca. ¿Qué? ¿Cómo ve? ¿A qué le pongo aquí? Si era del mar, le decía, ¿cómo ve? En el último, ¿no? Le pongo una gaviota. ¿A usted cuál le gusta el mando? Pues a mí es, tú gale eso. Entonces yo traté, porque yo como docente, pues estoy muy lejos. Lo que traté fue de tratar de comprender a todos y cada una de las personas, viendo desde el red, respetando sus capacidades, y sus estilos y sus gustos. Yo no les ayudé a hacer el pajarito fulano o el árbol del este. Yo les indicaba, bueno, mira, esta rama, tú la estás inclinando hacia la derecha, pero fíjate bien que esa rama hay inclinada hacia la izquierda, porque si tú la cambias, ya no va a ser el mismo culpable. Eso era lo que yo les recomendaba y les recomendaba también mucho que observaran. enséñense a observar, observen, observen, y de acuerdo a lo que observen, ustedes traten de imitar o sin que distorsionen el mismo culpable, darle su sello personal. Ese fue mi sistema de enseñanza. No hubo técnicas rebuscadas ni especiales ni nada. Simplemente el hecho de decirles observen lo que van a apuntar, apeguense a ello y ustedes son libres de hacerlo como ustedes decían. Pero siempre y cuando guardando las reglas de la estética que necesita toda cultura o todo tipo. Eso. Hacer un sistema de enseñanza. Desde hace ahora que me pasó esto y me gustó suspender un poquito las clases, pero veo los resultados y nadie diría que es de una persona que empieza a usar clases. Quizá ella había tomado en su casa clases o en alguna escuela, pero ahí empezó a hacer también dibujos en blanco y negro como están allá. Sí, señora María. Sí, me he hecho. Y así por el estilo las señoras de los pajaritos, todo eso, ellos lo hicieron. Con una dirección nada más bien sobre todo. Con una guía más no con una ayuda de a ver, vamos a poner el hecho. Vamos a poner el hecho. Usted, fíjese qué color. Y también una cosa que es muy importante es hacer ver que trabajamos con los colores básicos. no nos metimos no nos metimos a comprar la gugambilla, que la violeta, que nosotros mismos nos convertamos a los signos primarios. Amarillo, rojo, azul, blanco, negro. Y de ahí sacamos el colorido que ustedes ven en esos cuadros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!